Hoy es miércoles 10 de abril de los 24 estamos desde el parque venezuela con una 20 más conocida como la montaña mágica de siloe haciendo la rutina haciendo los días hoy ya nosotros los adultos mayores nos toca por obligación hacer ejercicios dejamos con el venta las enfermedades en el caso nosotros la diabetes y obviamente nos toca seguir insistiendo con los ejercicios y combinarlo con menos de las heridas azucaradas carburantes de grasa y tomar bastante agua recuerden que nadie podrá hacer el ejercicio por nosotros nos toca tomar la decisión de hacer los ejercicios por nuestra propia cuenta en la mañana mediodía en la tarde en las ocho cuando hagamos tiempo como ejercicio hoy a miércoles 10 de abril de 24 pedazos por la vida pedazos para salud desde el parque venezuela con una 20 más conocida como la montaña mágica decir por el cantar de los palitos que ustedes escuchan por ahí con esa temperatura tan alta de hoy miércoles 10 de abril lo invitamos a que hagamos ejercicio ahí huele que tu sea la utilidad tipo de problemas cardiovasculares cerebrales problemas de cualquier tipo de dolor si hacemos ejercicio quizá no desaparezca nuestra enfermedad pero vamos a poder mejorarla vamos de más duro 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 para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable desde siloé cali colombia mole duro